La Biblioteca del Congreso Nacional La plataforma que hoy conocemos entró en completa operación en el año 2009, después de un largo proceso colaborativo que incluyó a profesionales y funcionarios del Congreso Nacional, abogados, jueces, académicos e instituciones del ámbito jurídico. El servicio Ley Chile brinda acceso a los textos del ordenamiento jurídico nacional, desde la constitución política hasta otras categorías de normas como tratados internacionales, decretos, resoluciones y ordenanzas municipales. Y contenidos de relevancia asociados a las normas, como historia de la ley, ley fácil, fallos del Tribunal Constitucional y dictámenes de la Contraloría General de la República. Todo a partir de procesos certificados bajo la norma ISO 9001-2015. En su nueva versión, Ley Chile incorpora importantes actualizaciones, con énfasis en tres dimensiones, interfaz, alta disponibilidad y seguridad de la información, añadiendo también mejoras en torno a la velocidad del sistema y los filtros de búsqueda. Entre sus principales novedades, el sistema contempla la posibilidad de acceder a la jurisprudencia judicial, esto es, al texto completo de las sentencias de la Corte Suprema asociadas a la ley consultada, permitiéndose al usuario establecer filtros para una mejor recuperación de las mismas. Y firma electrónica avanzada para los textos legales, con el objeto de entregar certeza jurídica respecto de su integridad y la identidad de quien lo firma. Para el manejo y procesamiento de la información, el sistema Ley Chile se sustenta en los estándares de acceso universal y gratuito, servicio continuo, datos abiertos enlazados, calidad y certeza jurídica, interoperabilidad, integración, diseño responsivo, y seguridad de la información. La Biblioteca del Congreso Nacional ha suscrito una serie de convenios de colaboración que han permitido fortalecer su servicio Ley Chile, destacando entre ellos los acuerdos con el Diario Oficial, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el más reciente, con la Real Academia Española de la Lengua. Ley Chile cuenta con más de 300.000 normas publicadas a texto completo y cada año recibe más de 20 millones de visitas, siendo la base de datos más completa y consultada del país. Visita Ley Chile en nuestro portal web www.bcn.cl slash leychile 얘기 bebé. Desde mí, días noviembre, está bien. Entraje. Ley Chile